...la decisión de una jueza, una jueza del Poder Judicial del Estado de Coahuila que decidió que el profe Alain, quien está acusado por delito de abuso sexual, pues llevara el juicio en libertad. El sobreseguimiento de la causa penal instruida contra Alain N., quien estuvo en prisión preventiva y bajo las acusaciones en su contra del delito de abuso sexual en contra de un menor en el colegio americano. Personal del Ministerio Público prepara la apelación de la resolución que le dio la jueza Nubia Yanelia Guillón. El fiscal especializado en delitos de alto impacto, Liberto Hernández, señaló que ya se prepara la carpeta de investigación para pedir un recurso de revisión en la resolución de la jueza de control. Alain fue declarado inocente el lunes tras haber permanecido vinculado a un proceso penal durante 273 días, de los cuales 196 estuvo internado en el centro penitenciario tras habersele impuesto la medida cautelar de la presión preventiva oficiosa. El sobreseguimiento es la suspensión definitiva del proceso debido a diversos factores como que no haya evidencia suficiente para demostrar la culpabilidad del acusado. Como sucedió en el caso de Alain, en el que el Ministerio Público no tuvo datos de prueba contundentes para demostrar que el profesor era responsable de los delitos que se le imputaban. Los hechos que se le imputaron se desarrollaron en diciembre de 2022, cuando fue acusado de cometer una agresión sexual contra un alumno del colegio americano, que al final no pudo ser comprobada. Durante todo el proceso, Alain fue apoyado por amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso padres de familia del colegio americano, quienes en todo momento mostraron su apoyo al profesor, organizando manifestaciones y mostrando sus logros académicos. Con información de Luis Durón, Tele Zócalo.